Hola amigos, bienvenidos a Arquitu. En este video aprenderemos a importar una topografía de Google Air AutoCAD para nuestro plano topográfico. Lo que necesitamos es descargar Google Air y Cat Air, que es una extensión para AutoCAD. En esta página podemos descargar el demo de Cat Air dependiendo de la versión del AutoCAD que tengas. También nos mostrará las instrucciones para instalarlo y aquí tenemos un enlace para descargar Google Air. Lo primero que debemos hacer es dibujar nuestro polígono en Google Air. Buscaremos el sitio donde estará el polígono, yo lo pondré aquí porque es una zona con muchos desniveles y se podrá apreciar mejor las curvas de nivel. Ahora iremos a la opción de agregar polígono. Lo llamaré plano topográfico, hago la ventana hacia un lado y procedemos a dibujar el polígono. Así lo dejaré aceptar y vamos a archivo, guardar y guardar en mis lugares. Lo siguiente que haríamos es abrir Cat Air. Al abrirse nos mostrará este aviso, solo le daremos en recordar más tarde y aceptar. Como vemos ahora nos muestra otro menú en AutoCAD, que es la extensión de Cat Air. Lo primero que debemos hacer es referenciar un dibujo. Para eso damos clic aquí. Saldrá esta ventana en donde debemos seleccionar nuestro país, en mi caso buscaré México. Elegiré México 14N. Una vez hecho eso, iremos a la opción de importar objetos. Esta ventana la dejamos tal y como está, solo damos a aceptar. Se abre esta ventana donde nos muestran los polígonos que tenemos. Elegimos el que vamos a hacer y se insertará el polígono. Solo faltaría las curvas de nivel, pero antes debemos de crear las capas para las curvas de nivel. Para eso vamos a Layers. Creamos una capa para curva mayor de color rojo, otra para curva menor de color magenta y por último una para malla que la dejaremos en color negro. Vamos a seleccionar la capa de malla. Regresamos a Cat Air. Seleccionamos el polígono. Y ahora importaremos la malla. Saldrá esta ventana donde podemos elegir la resolución de retícula, puede ser normal, media o alta. Yo la pondré en normal. Seleccionamos esta opción de crear malla dentro de un polígono cerrado. Aceptar. Guardaremos la malla. Seleccionamos el polígono donde vamos a cargar la malla. Se nos generará la malla en Google Earth y también en AutoCAD. Por último vamos a la opción de curvas de nivel. En curva de nivel elegimos la curva menor y en curva gruesa elegimos la curva mayor. En intervalo lo pondré de 10 a 50 porque es un terreno grande y ya ustedes eligen el intervalo que mejor se vea en su polígono. Damos a aceptar. Y seleccionamos la malla. Y como ven ya se generó la curva de nivel. Espero y este video les haya servido. Si es así házmelo saber con un like. Suscríbete para ver más videos. Comparte este video con tus amigos. Y si tienes alguna duda me la puedes hacer en la caja de comentarios. Si quieres. No te necesito. ¡Suscríbete al canal!